Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Me gustan mucho las hembras, eso no puedo negarlo Y a cada estado que voy, ahí me están esperando Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y Solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí Piensan que tengo dinero, creo que están equivocados Lo que tengo es mil amigos que valen oro pesado Me gusta andar de tejano porque yo nací en el rancho Con las vacas y borregos y soy hijo de Don Pancho Me gusta mucho el tequila, el pulque y el aguardiente Y es porque allá por Jalisco es lo que toma la gente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y Solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí Y en esos veinte, no se les vaya a olvidar